En entrevista, Leticia Soto Acosta, Procuradora General de Justicia, informó sobre los operativos que este organismo ha puesto en marcha en los denominados yonkers para evitar que en estos lugares se realice la compra ilegal de autopartes, sobre todo cuando dichos elementos provienen de automóviles con reporte de robó. En el caso de los yonkers tenemos una actividad permanente. Una de las formas de operación que hemos localizado es que los vehículos se desmantelan y ahora se vuelven a armar con partes robadas y partes legítimas y en ese sentido se dificulta la relación de la autoridad. Ustedes saben que recientemente el gobernador Miguel Alonso logró que se suspendiera la detención de vehículos de procedencia extranjera que estaban ilícitamente en el país y una de las cuestiones que hemos localizado en estos operativos es precisamente eso. Algunos vehículos tienen reporte de robo en Estados Unidos, pero encontramos que el chasis corresponde a ese reporte de robo y el motor no. Entonces es una circunstancia ilegal que se previene a partir de la revisión en los yonkers. En este sentido, la fiscal Zacatecana manifestó que este tipo de operativos ayudan a paulatinamente reducir y en la medida de lo posible erradicar este tipo de prácticas. Bueno, en este momento estamos sobre el 70% de recuperación y normalmente lo logramos en las primeras horas después de haber desaparecido el vehículo, fundamentalmente porque los propios criminales, delincuentes, lo dejan más adelante en algún lugar, algunas veces le quitan algún aditivo o algún elemento al vehículo y lo abandonan. Y nuestro trabajo permanente es estar en la revisión, recuperarlos y avisar a sus propietarios. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.